Una limpieza a mí, que hubo una famosa, muy famosa, que me llamó el mismo día que hablé con Fabi porque yo me venía sintiendo mal. Ella me dijo unas cosas que me las guardo para la intimidad, pero la misma persona, famosa, re famosa, que me dijo a Stefi, tenés cuidado con esta persona, tenés cuidado con esto, hacé lo otro para protegerte a la noche. ¿Saben quién me llamó para decirme lo mismo que Fabi Aquin, eh? Graciela Alfano. Sí. Me llamó la otra noche y me hablé como una hora por teléfono. Bueno, no sabés las cosas que me dijo como para bien, me pareció un gesto divino. Es divina. Qué intuitiva Graciela. Muy intuitiva, es divina Graciela. O sea, te llamó para decirte cuídate de esta persona. Sí. Sí, que Fabi ya me lo había dicho. No se pierde una la Alfano, eh. Me encanta la Alfano. ¿Saben qué, chicos? De verdad, me encanta la Alfano porque es auténtica y tiene como yo, esa cosita, bueno, yo soy bruja, yo me digo bruja. Pero tremendo Graciela, eh. Pero es muy intuitiva Graciela y te está cuidando también. Me dijo tomate esto a la mañana, pon estos ingredientes, limpiate. ¿Qué te dijo que tomará? ¿Lo digo? No lo digas. No lo digo. No, que no lo digas. Guárdatelo. Bueno, puedo decir si no una sola cosita, no digo todo. Lo más importante, no lo digo. No. Que eso me lo guardo para mí, aparte para que no me descubran. Es algo para protegerme yo igual porque me venía sintiendo muy mal. Y después me dijo, a la mañana te tomas una gotita de vinagre con bicarbonato para limpiarte. Me explicó que las células, ella estudia mucho sobre el tema de las células. Sí, sí, sí. Sabe mucho Graciela. Sabe muchísimo. Eugenia, me llamó como si fuese mi mamá para aconsejarme. Es divina. Me decía, vos tenés que tener cuidado con esto, hacés esto a la mañana, tenés que repetir estas frases cuando te levantás. No, no, no. ¿Y qué frases? Y ahora les voy a decir algo yo. En un plato, en un plato que no sea negro, van a poner sal marina o sal gruesa, van a hacer una cruz con un cuchillo, van a agarrar una rodaja de limón finita, la ponen en el centro de la cruz y le van a clavar alrededor clavitos de olor. Eso es para la mala onda que te tiran y nombrás a la persona. No estás haciendo nada malo, te estás protegiendo. No es para la protección. Siempre protección. Bueno, yo lo que hice el otro día, que también escuché, es la sal marina, si no te podés dar un baño de inmersión, ponerla en la bañera y pisarla con tus pies. El otro día mi novio me dice, ¿qué hace la sal en el baño? Porque me olvidé de guardarla y había quedado ahí. Pisá y tirate, tirate, envolvete en sal marina, envolvete en sal gruesa, miel. Antes que me olvide, por favor, quiero mandarle un beso enorme a Carmencita, que te queremos y te extrañamos y esperemos que mañana estés acá. Desingualichala. Desingualichala, Carmen. Sí, por favor, vivo rezando por ella. Papá que Carmen tiene algo también, porque se venía sintiendo mal. Ayer las hipnotizaron a ustedes. Saquemos una carta de... ¿Qué te parecía? No le gustó. No, mejor no me digas nada. ¿Sabés qué te quiero preguntar? ¿Carmen tiene algo?